Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. En este día, yo, Gloria Rivero Roch, traigo una entrega de Imago, el podcast que he creado con la intención de motivar y promover el autoconocimiento, la autoconciencia, y quiero dar las gracias a todos los seguidores y a todos los escuchas que siempre me acompañan. Voy a saludar entonces a Bélgica. Gracias, Bélgica, por tu constancia. Voy a enviar también saludos a Costa Rica. Gracias. Gracias a España. Muchísimas gracias a Francia. Vamos a saludar también a Colombia. Gracias, Colombia. México también. Muchos saludos y abrazos para México. Y millones de gracias para Argentina. Una vez hemos hecho estos saludos importantes, vamos a entrar al tema de hoy. Y vamos a hablarlo con mucha calma. El tema de hoy es porque es importante la espiritualidad. La espiritualidad es fundamental en nuestra vida si nosotros queremos evolucionar, si queremos avanzar, si nos queremos transformar. Hasta ahí todo muy bien. ¿Por qué vamos a hablar con calma el tema de la espiritualidad? Porque la espiritualidad usualmente es una abstracción para muchas personas. Por lo general, las personas ven la espiritualidad como una idea. No como una experiencia ni una práctica. El individuo siente la espiritualidad como algo ajeno a sí mismo. Vean lo que estoy diciendo. Nosotros no nos sentimos como espíritus o como conciencias. Sentimos que la espiritualidad es algo que no nos pertenece. Vamos a empezar a hacer una aclaración aquí en este punto y es la siguiente. Espiritualidad no es igual a religión. Espiritualidad no es igual a pertenecer a alguna agrupación religiosa. ¿Por qué? Porque hay personas que pertenecen a agrupaciones religiosas y no son espirituales. O a la inversa, hay personas que son muy espirituales y no pertenecen a agrupaciones religiosas. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es el espíritu? Entramos muchas veces en confusión. Porque como no es algo que podemos ver con los sentidos o percibir tal vez mentalmente, dentro de nuestra ignorancia e inconsciencia, creemos que no es algo que tenemos, que no es un activo. Sino que es algo que tenemos que alcanzar. Que está fuera de nosotros, distante y lejano. Ese es un error muy grave, porque esa sensación de espiritualidad ajena a mí ya está trayendo consigo un sentimiento de carencia, de falta, de vacío, de no pertenencia y de separación. Aquí ya podemos ir viendo un poquitito de qué se va a tratar el episodio de hoy. Nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones del cuerpo físico, de la estructura mental. Hay episodios sobre mente externa, sobre naturaleza profunda. Y hemos venido abordando ya en casi 90 episodios que tenemos o más en Los Simagos, sobre las diferentes partes que componen al ser humano. Sin embargo, el tema más álgido en conversación y el que genera más confusión es la parte espiritual. ¿Por qué? No tenemos claro qué es. Y no sabemos cómo distinguir en nosotros si somos espirituales o no somos espirituales. Y aparte de que no lo sabemos distinguir, no entendemos cómo podemos hacer esto, cómo podemos ser espirituales o conocer nuestro espíritu. Primero que nada, les voy a aclarar que para poder ser o entrar en el camino espiritual, tenemos que reconocernos, reconocer nuestra identidad como poseedores, como realmente somos de este ser. Somos un ser, somos un espíritu, somos una conciencia. Como digo siempre, no solo somos un cuerpo y una mente. Paso número uno, entender y asimilar que somos un espíritu, una conciencia. ¿Verdad? Esa es nuestra naturaleza. Cuando entendemos que somos un espíritu y una conciencia, estamos habitando un cuerpo físico y tenemos una mente. Entonces nos vamos a dar cuenta que somos ilimitados, que no tenemos nada que nos pueda condicionar. Y a veces el condicionamiento viene de la mente o del exterior. Entonces la certeza y la seguridad viene del espíritu. Esta certeza y esta seguridad y esta confianza verdaderas vienen del espíritu. Bien. En este momento vamos a dar ciertas características de cuando la persona vive desde la espiritualidad para ver si nos reconocemos ahí o nos sentimos en falta de esta espiritualidad. Cuando uno vive desde la espiritualidad, todos los movimientos que se ejecutan en la vida, todas las decisiones que yo tomo vienen desde un espíritu que pasa luego a una mente ejecutora. Es decir, desde mi corazón, desde mi espíritu, desde mi centro, yo decido lo que voy a hacer y luego lo ejecuto con la mente y con el espíritu. De forma libre y con claridad, desde la coherencia. Cuando yo tomo una decisión desde mi plano espiritual, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo siento son una sola cosa. Una sola cosa. El espíritu no conoce la fragmentación. El espíritu no conoce la división. Hay unidad. Entonces, cuando yo tomo una decisión desde el plano espiritual, yo voy a sentirme a gusto con aquella decisión. Voy a tener confianza y voy a tener claridad. Cuando yo decido desde la estructura primitiva, que es solamente mente y cuerpo, por lo general voy a decidir desde la fragmentación y la división. En este momento podremos estarnos preguntando cómo me doy cuenta que estoy en la fragmentación. Bien, cuando deseamos hacer algo por dentro, pero con nuestras acciones hacemos lo contrario. Cuando queremos atendernos a nosotros mismos, pero nos ignoramos. Cuando tenemos un pensamiento de bondad, pero actuamos con ira. Cuando queremos obtener algún resultado en nuestra vida, pero nos autosabotamos, saboteamos, perdón. Estos dobles juegos, o cuando llegamos y damos un discurso de cómo somos, o lo queremos ser, o qué queremos hacer, y hacemos otras cosas, porque nos preocupa quedar mal con el entorno, o tenemos temor. Ahora, ¿entienden? Cuando yo me muevo desde el espíritu, yo no tengo ningún temor de nada. Estoy en la seguridad plena de lo que estoy haciendo. Entonces, recapitulando, yo puedo haber nacido en el planeta Tierra, y ser un individuo que tengo mi carrera, que ya estoy grande, que he estudiado y que he crecido, y resulta que en este momento de mi vida yo me pregunto, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta que tengo espíritu? Porque no lo siento en mí. Y para esto, primero, tengo que entrar en el autoconocimiento, hacer una presencia consciente en mí, darme cuenta que no soy solo una mente ni un espíritu, mediante la auto-observación, la auto-escucha, y analizar, analizar cómo me conduzco yo por la vida. ¿Cómo me conduzco? Hay diferentes, distintos niveles de espiritualidad. Muchas veces hemos escuchado que dicen que hay gente que está dormida, otros que son los despiertos, que hay personas conscientes, que hay personas inconscientes. Cuando nosotros vivimos desde la inconsciencia, vivimos desde los programas que hemos recibido en nuestra infancia, desde el automatismo. Y nuestro comportamiento no es unificado, sino que es fragmentado. Y cuando yo me muevo desde esta inconsciencia, tengo una incoherencia en mí. Puedo tener un doble discurso. Puedo hablar y decir cosas para obtener ciertos beneficios, pero por dentro estoy sintiendo y pensando otra cosa. Tengo estos dobles, esta dualidad, o a veces hasta tres criterios, pero no son una sola cosa. Puedo elegir, puedo hacer, puedo decir cosas para mi persona que en el momento yo siento que me están haciendo bien, pero en el fondo, fondo de mi ser, siento que no son sanas o saludables para mí. No estoy siendo sincero conmigo mismo. Es decir, las características de que yo no estoy viviendo desde mi espíritu, mi conciencia o mi ser son las siguientes. Fragmentación, división en el pensamiento, falta de coherencia con lo que yo digo, siento y hago, falta de claridad, una presencia constante en mí, aunque tenga actividades que me diviertan de insatisfacción o de descontento. Voy a hacer hincapié en esto. El descontento, la insatisfacción o esa sensación de carencia y de que me falta algo está altamente relacionado con la ausencia de la espiritualidad. Ese vacío es igual a ausencia de espiritualidad, que creemos que lo podemos llenar con cosas, con personas, con situaciones, etcétera. Es decir, tratamos de llenar, de llenar, de llenar un vacío y el vacío no se puede llenar ni con personas, ni con cosas, ni con situaciones, porque el vacío no está afuera. Ese vacío que yo experimento viene de mí, porque yo no estoy conmigo, no hago presencia y desconozco, soy un extraño de mi propio ser. Cuando yo hablo de ser, muchas veces, a veces las personas le pueden decir a uno, bueno, pero ¿qué es ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es ese espíritu? Yo no lo puedo ver, no lo puedo medir. No, pero es la parte superior, gigantesca y profunda que hay en mí, de ahí es de donde viene mi fortaleza real, no es de un pensamiento. Yo soy una persona fuerte, y amplia y extensa e ilimitada, porque tengo un espíritu. ¿Y cómo puedo saber esto? Porque los pensamientos tienen una limitación, porque mis conductas también tienen una limitación, aprendida y ejercida en la sociedad. Y limitación me refiero a todo aquello que yo siento que no puedo hacer, que no puedo alcanzar, que no puedo experimentar. Entre ellas, la espiritualidad, porque hemos aprendido malamente que la espiritualidad es un agente externo, que está lejos de nosotros, que está en algún lugar, pero que no está aquí adentro de mi ser, que no soy yo. Si yo he crecido creyendo que soy solamente un cuerpo físico y una mente, o sea, un cerebro y unos pensamientos y unas emociones, se me va a ser muy difícil entender cómo puedo percibir el espíritu. Pero una manera es observando mi comportamiento. Si yo no soy consciente de mí mismo, si yo nunca estoy conmigo, si yo no tengo un amor por mi ser, por mi persona, si yo no me valoro, y cuando hablo de valorarme estoy hablando del cuerpo físico, de la mente, de las situaciones. Si yo no me otorgo un valor, si también tengo muy alterada la autoestima, muy disminuida, si yo no tengo un sentido elevado y amplio de agradecimiento en mi día a día, me puedo dar cuenta que con mis comportamientos lo que estoy mostrando es una ausencia de espiritualidad. ¿Cómo vive una persona que está en el plano de la espiritualidad? ¿Cuáles son los síntomas de que una persona puede estar experimentando el espíritu? Se los voy a decir para que ustedes entiendan de qué estamos hablando y para que todos comprendamos esta abstracción que tantas confusiones nos ha causado. Cuando uno vive desde la espiritualidad, uno vive en coherencia. Repito, esto es muy importante. En coherencia, lo que yo siento, digo y pienso y hago es una sola cosa, no hay división. Cuando yo vivo desde la espiritualidad, aunque la referencia exterior me esté mostrando y me esté dando circunstancias difíciles, de problemas, de cualquier índole, porque puede ser de cualquier tipo, de salud, de dinero, equis, emocionales, yo siempre voy a sentir que dentro de la espiritualidad, dentro de mí tengo una serenidad que nunca se diluye ni se desaparece. Vean qué importante esto. Es decir, cuando yo vivo desde la espiritualidad, yo puedo percibir esta serenidad que es la que me saca a flote sin tortura ni esfuerzo de todas las circunstancias, porque es un estado natural en mí. Yo vivo desde la serenidad y entonces también puedo percibir los eventos y las circunstancias. Con una claridad que la mente y los programas usualmente no me dan los programas que tengo instalados. Porque la mayoría de los programas mentales que nosotros tenemos establecidos a nivel institucional y social son programas de temor, de dolor, de sufrimiento, de ausencia, de carencia. Y cuando yo vivo desde la espiritualidad, yo estoy viviendo desde el amor, desde la plenitud, desde el agradecimiento, desde la certeza. Cuando yo vivo desde la espiritualidad, yo no tengo duda de mí, ni de la circunstancia. Tengo una plena confianza en que todo lo que yo estoy pasando en este momento es una transformación, no un castigo. Vean qué distinto. Es una transformación. Y desde ahí también yo puedo percibir un espíritu activo, porque lo estoy viviendo y lo puedo experimentar tanto en las circunstancias difíciles como en las más fáciles o las más hermosas. Cuando yo vivo desde la espiritualidad, tengo un estado constante de equilibrio. Hay un equilibrio. Es como estar a flote, como estar a flote incluso en el más grave de los naufragios y saber que yo no me voy a hundir en este naufragio, que es imposible, oigan, es imposible que me hunda o que me ahogue en este naufragio o en este sufrimiento. Porque hay una fuerza gigantesca que me impele a tener esta certeza y esta claridad que yo trasciendo todo aquello. Esas son las características de vivir desde la espiritualidad. Unas cuantas porque son muchas. Cuando nosotros estamos en el autoconocimiento, empezamos a darnos cuenta, vean qué importante, repito, por favor, anotemos, anotemos. Cuando vivimos en la espiritualidad y en el autoconocimiento, o vivimos en el autoconocimiento, pero todavía no hemos aprendido de la espiritualidad, tenemos puntos claves que nos pueden ayudar a descubrir, a descubrirnos y a descubrir nuestro ser espiritual. Por ejemplo, si yo durante todo el día, mi mente está en otra parte, no está aquí conmigo, sino que está divagando por allá, por acá, me traigo circunstancias de temor, de preocupación, me acuerdo de los conflictos, de los problemas, hago diálogos constantemente tratando de resolver circunstancias con otras personas y no estoy presente en el momento en lo que estoy haciendo. Si ese es el 100% de mi día, quiere decir que yo estoy viviendo desde mis programas, desde mi ego. Quiere decir que estoy en automático. Espiritualidad significa también vivir en presencia sin automatismo. Espiritualidad es vivir desde la elección activa, no desde el automático. Vivir desde la voluntad, no desde el automatismo, porque cuando yo vivo en el automatismo y en la inconsciencia, las decisiones que yo tomo muchas veces o todas las veces no son desde la voluntad, no son desde la claridad, sino que son desde lo aprendido, desde el automático, no escojo, no clarifico y no elijo bien. Usualmente nosotros tenemos esta mente direccionada cuando estamos en presencia, es decir, cuando yo tengo una circunstancia compleja y en vez de precipitarme impulsivamente, me tomo unos minutos o unos segundos para reflexionar con calma y con claridad, qué es lo que voy a hacer. Y también, esta decisión la tomo desde mi acervo interior, no desde los otros. Esto es fundamental. Yo elijo desde mi ser, no desde lo que me dicen los otros que tengo que hacer o que haga. No hay confusión, porque tengo confianza. Entonces, cuando yo analizo desde mi interior y a voluntad tomo una decisión desde la intención personal, entonces ahí empiezo a vivir en este espíritu activo. Y en las circunstancias más sencillas, como todos los días, cuando me levanto, ya hemos hablado del cuerpo físico, cuando como, si me ejercito, cuando trabajo, en mis creaciones, no importa la profesión, en mis relaciones con las otras personas, siempre puedo tener el espíritu activo, hasta que se me haga un hábito. Pero para poder llegar ahí, yo tengo que estar observándome. Porque esa es otra característica. El espíritu activo observa, está presente, no compite y no lucha para que nosotros demos atención a algo. Simplemente está presente en amplitud. Al principio, habíamos hablado de un descontento o de una insatisfacción, creo, me parece. Y si no lo hemos hablado, vamos a repetir aquí un detalle. El descontento y la insatisfacción que hablábamos, que yo les dije que hay una carencia, hay un vacío, es un síntoma. Es un síntoma que no hay que ignorar. Porque ese síntoma es como, si tuviéramos alguna cosa que estuviera descompuesta, les voy a poner un ejemplo muy básico, en la nevera, va a llegar un momento que nuestra refrigeradora o va a tener mal olor o va a descomponer el resto de las cosas que están ahí si no hacemos algo con ello. De la misma forma, en nuestro interior, cuando nosotros tenemos un descontento, se nos va a convertir en una frustración y en una emoción densa. Y las emociones vividas desde la espiritualidad no son densas, son elevadas. Si yo tengo un descontento que me tiene una emoción negativa, latente en mí, mi frecuencia vibratoria de mi energía va a ser densa, no va a ser elevada, no voy a poder fluir, sino que me voy a estancar. Por eso también, cuando vivimos desde el automatismo, en diferentes etapas de nuestras vidas, nos sentimos estancados, nos sentimos bloqueados y nos frustramos porque sentimos o como que estamos siendo castigados o que no podemos avanzar. Y este no avanzar es porque hay una contaminación interior de algún sentimiento o de alguna circunstancia que no hemos transmutado, transformado, liberado y que está ahí, anclada. O cuando nos ignoramos, nos ignoramos, nos ignoramos. O cuando nos negamos a nosotros mismos este derecho divino de nacimiento que es ejercitar la espiritualidad. Esto es una parte que nosotros tenemos que abordar porque la sensación que nosotros tenemos, el tipo de energía que estamos emanando todos los días, esta energía es la que va a traer las condiciones del exterior. Si nosotros vivimos desde el plano espiritual, podemos percibir una evolución en todos los planos de la existencia material, mental, físico, por supuesto espiritual, porque logramos claridad, logramos serenidad, logramos paz. La paz es un estado que yo lo alcanzo cuando estoy viviendo desde la espiritualidad. La paz no se logra solamente repitiendo afirmaciones o pensando que quiero estar en paz, quiero estar en paz. No. La paz es un estado. Es muy diferente vivir desde la paz y la confianza que desde el temor y la angustia. Si yo continuamente estoy ansioso, tenso, temeroso y tengo momentos efímeros de alegría o de sentirme bien, pero yo sé que mi constante es ansiedad, yo estoy en el automático, yo estoy en el temor, yo estoy en la carencia, estoy viviendo desde los programas y para que yo pueda cambiar este timón de vivir de los programas a vivir de la espiritualidad, lo que tengo que hacer es volver la vista hacia mi ser y para volver la vista hacia mi ser tengo que estar conmigo porque así es como se desarrolla el amor, la presencia, atendiéndome, atendiéndome, estando aquí, escuchándome, dejando de ignorarme, abandonando la queja y haciendo presencia y el tema de la espiritualidad es algo que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida y se puede encontrar porque es un activo en mi ser, en mi persona, yo soy un espíritu, si yo vivo desconectado en el exterior y desde los programas no puedo vivir desde la espiritualidad, no importa como les digo si hago rituales o cosas pero estoy desconectado de mi ser, no soy una persona espiritual, ser espiritual implica que yo experimente todo lo que les dije, la serenidad, la claridad, la calma, la comprensión, el agradecimiento, el poderse elevar por encima de las circunstancias complejas aunque uno en algún momento se sienta mal o llore o sufra cuando las circunstancias son muy duras uno se sabe seguro, se sabe protegido, se sabe expandido cuando vive desde la espiritualidad y para esto yo tengo que aplicar como vivo en un cuerpo físico y tengo una mente, tengo que aplicar un direccionamiento voluntario de mi atención, de mi escucha, de mi palabra, de todo lo que me compone y esto lo puedo hacer libremente todos los días empezando de poco a poco y la característica del espíritu también es el criterio como les dije ahora yo no soy eco de lo que me dicen todos los demás sino que confío en mi criterio personal tengo un criterio elijo con claridad sin temor y tengo confianza en lo que hago cuando yo vivo desde los programas exteriores la mayoría de las cosas me parecen amenazas y veo más rápidamente lo negativo que las oportunidades que tengo en mi vida y me veo como un ser limitado condicionado condicionado por la edad por la cuestión económica por la sociedad por todo todo me condiciona cuando vivo desde los programas y me veo encasillado en una cuadrícula pequeña sin opciones cuando yo vivo desde la espiritualidad mi horizonte se vuelve amplio ilimitado infinito y me siento con poder con libertad y con seguridad plena vean qué diferencia es vivir con calidad es ser en completud con unidad cuando uno vive desde la unidad uno se cansa menos porque está todo integrado y uno va fluyendo y hay menos distracción porque uno va hacia la ruta de la materialización de la totalidad de lo que uno es entonces bueno es un tema complejo que lo podremos abordar pero el día de hoy los dejo con esto para que ustedes analicen y reflexionen y tomen las primeras pautas de cuál es el sistema en qué sistema ha estado viviendo y empecemos a escucharnos a observarnos a conocernos y a querernos y aprendamos a vivir desde el amor y no desde el temor desde adentro y no desde afuera para que podamos ejercitar la espiritualidad hay que vivir desde adentro no desde el exterior por eso les digo que hay seguridad y certeza entonces bueno voy a detenerme aquí porque son puntos delicados que tenemos que analizar repensar si quieren pueden volver a escuchar el audio y vamos separando despacito todo este tiempo de mi vida cómo es que he estado yo y por qué siento que no practico esta espiritualidad o me siento desconectado de mí es la pregunta cómo conectarme a mí mismo empecemos por estar con nosotros empecemos con estar con nosotros qué es lo que pienso de mí mismo cuáles son las decisiones desde dónde decido desde dónde hablo cuántos discursos tengo hablo y les digo unas cosas a las personas pero después actúo o con otras o lo que yo siento mis decisiones y mis posturas van de la mano con mi actuar ahí hay una integración y una unidad no hay una fragmentación entonces todas estas partes y esto no es para autocondenarnos es para transformarnos si hemos estado en esta división en esta fragmentación empecemos a practicar la unidad la integración seamos honestos con nosotros mismos traigamos la atención de nuestra mente al presente a nuestro camino a nuestro ser total y dejemos de divagar ahí cabalgando perdidos galopando a lo loco con pensamientos obtusos o que no nos llevan a ningún lado y con decisiones tóxicas para nuestra persona para nuestra vivencia bien les agradezco a todos muchísimo la presencia ya saben que pueden dejar comentarios pueden dar like estamos en spotify en google podcast en amazon podcast en ebooks y en radio public y nos escucharemos próximamente en un episodio nuevo que yo creo que tenemos que abordar el tema de la espiritualidad ampliamente para que sea de nuestra comprensión entonces les deseo a todos una excelente semana vamos a ver vamos a ver